El titular de la Secretaría de Salud de Durango, Sergio González Romero, manifestó que las personas que se han visto mayormente afectadas en este quinto oleaje de COVID-19 corresponde a las edades entre los 20 a los 45 años. Entre 20 y 45 años es la mayoría, son los que salen y son los que pueden llegar a contagiar. De todas maneras, como le repito, la vacuna no impide que te infectes y que infectes a otro, pero sí impide o disminuye la posibilidad de internamientos y sobre todo la posibilidad de fallecer. Apenas ayer habíamos estado ya dos meses sin un paciente en Gómez Palacio y ayer en la madrugada ingresó uno de COVID de Santa María del Oro.